¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí con dos nuevos tenistas. Estamos con una recopilación de todos los parches que ha añadido el tiebreak. Os lo voy a comentar y leer ahora mismo una de las mejoras o añadidos en cuanto a actualización son estos dos tenistas que veis. El masculino Jason Kubler y Daniel Collins, que la vais a ver ahora también, los cuales tienen solamente una equipación, ¿vale? Para que lo sepáis también, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta presentación tan guapa? Bueno, pues una presentación exclusiva para las pistas estas de Gran Slam, porque como ya sabéis el juego no tiene licenciadas estas pistas de Gran Slam, pero sí que ha hecho algunas así ficticias simulando pues esos Gran Slam, lo cual pues aquí lo vemos y siempre eso está bien. Si no, pues lo haría el modo comunidad, que para eso tiene modo comunidad, que está genial, ¿no? Ya sabéis que este juego tiene cosas muy buenas, como el modo comunidad, el cual pues, bueno, pues puede crear más tenistas, pistas y demás. Por cierto, tenemos un primer cambio. Ah, bueno, el cortado es curioso, pero no se ha cambiado todavía. Voy a hacer un cortado a ver si me sale a la T. Ahí está. Y, bueno, vamos a ello. Vamos con una IA que es, como veis, muy deficiente porque tiene el otro lado, pero me la tira todo el rato igual. Yo, por ejemplo, le puedo cambiar, pero la IA siempre me va a tirar contra pie. ¿Por qué? Pues porque la IA es idiota. La IA es muy, muy simple en este juego. Eso todavía no lo han actualizado. Y ahora comentaré, ojo, porque en este vídeo voy a comentar no solo las actualizaciones, sino también mi opinión, lo más importante, objetiva, de cómo está el juego a día de hoy después de dos semanas de haber salido, que es bastante loco. Dos semanas o casi dos semanas. Vale, lo primero que voy a hacer es irme a ajustes, selección de lado y hacer que la IA juegue este partido, porque así os puedo leer y comentar todos los ajustes que ha habido en estas actualizaciones de semanales, ¿no? De esta semanita, que como ya sabéis, el juego pues está recibiendo actualizaciones cada día prácticamente. A la semana pues tiene unos tres o cuatro actualizaciones, lo cual está bien y mal a la vez, ¿no? Mal porque no son suficientes. Tendría que tener tres o cuatro cada hora. Y bueno, está bien porque al menos siguen haciendo algo con el juego. Pero bueno, vamos a ir con esa opinión más adelante. Vamos a irnos directamente con la información de la actualización. La cual ha sido que se han añadido simulacro, o se han mejorado, mejor dicho, porque ya estaba. Los simulacros del modo carrera han sido mejorados. Ahora bien, porque yo he probado el juego, he estado una hora y pico probándolo. ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Porque el modo carrera sigue bugueado el tema de la experiencia cuando simulas un partido, dependiendo de cómo estés en ese modo simulación. Así que, bueno, sigue bugueado, no te dan experiencia ni por perder ni por ganar. Lo cual realmente da exactamente igual, ya que, aunque si bien el modo carrera ha sido mejorado, como aquí indica la actualización, realmente lo que ha sido mejorado ha sido la experiencia en cuanto a la interfaz. Ahora numéricamente ya es correcto, pero sigue estando pues bastante mal. ¿Por qué? Porque tú ganas experiencia, subes de nivel, vas avanzando niveles con tu jugador creado, pero no obtienes ningún punto de atributo, no obtienes nada. Entonces, ¿para qué te sirve el nivel y la experiencia? De momento, absolutamente para nada. Aparte de que en el femenino todavía no me aparecen, a lo mejor es por mala suerte o lo que sea, no debería, pero no me aparecen todavía las entrevistas, ¿vale? En la carrera femenina. Así que también curioso. Pero bueno, seguimos. Acumulación de puntos de clasificación en torneos de carrera mejorada, la cual, por lo que he visto ahora, hay como mucha gente empatada. O sea, yo era el número 777 del ranking, al igual que había unas 10 personas que también estaban ahí. Pero bueno, eso tampoco es tan importante. Simplemente añadido público a las sedes personalizadas, ¿vale? Guay. Mejoras en la estabilidad. Bien, lo de la estabilidad, en mi caso, ya sabéis que no va. De hecho, en este gameplay tengo las sombras desactivadas como de costumbre, porque no funciona muy bien, que digamos, el juego. De hecho, lo he probado en tres ordenadores, para que lo sepáis. En uno me ha ido bien, y en otros dos, muy top, muy tops, pues me va fatal, ¿vale? Sobre todo si activo las sombras. Ahora mismo tengo las sombras desactivadas y el juego me va a 25 FPS. O sea, es de locos. Es de locos. Pero bueno. Pasamos a lo siguiente. Añadidos ejercicios de entrenamiento en el modo carrera. También se han añadido tutoriales en el modo English. Añadida la posibilidad de jugar con cualquier jugador en los tutoriales. Y añadida la selección de dificultad para los desafíos de Djokovic. Esto último, por fin. Por fin. Y bueno, ya no hay más actualizaciones. Esto ha sido todo lo último desde el anterior vídeo que subí. Ha ocupado, pues, unos ciento y pico megas de actualización. Lo cual, bueno, está bien, ¿no? En lo normal. Bueno, a lo mejor un poquito más, ¿no? Con los dos tenistas estos. A lo mejor no he contado ese tamaño. He contado solo el de la última actualización. Que es lo que he comentado. Esto del desafío de Djokovic. Y es que ya por fin tenemos en ese desafío la posibilidad de eso. De elegir la dificultad que queremos. Por ejemplo, fácil, normal, muy difícil, etc. Lo cual está bastante bien para aquellas personas que se aburrían en la dificultad que te obligaban a jugar. Por ejemplo, al principio, pues, ibas de muy fácil hasta muy difícil. Y claro, las, no sé, los primeros cinco partidos, seis, eran muy fáciles o infácil. Lo cual para un jugador más o menos normalito, más o menos, es que también depende. Lo digo más o menos así lento porque también depende de la actualización que lleva. Ya que la actualización, pues, ha puesto mayor dificultad. Luego ha sido mucho más fácil. Luego ha vuelto a ser mucho más difícil. Igual que el saque. El saque ha pasado varias veces ya de que no te entre nada, a que te entre todo, a que ahora te entre muy poco, a que ahora sea más complicado, ahora sea más fácil, ahora sea bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, el juego va, pues, eso, variando muchísimo constantemente. Como que no saben todavía lo que quieren hacer ellos mismos. Pero bueno. El caso, que el modo desafío de Djokovic ahora está más guay porque, pues, ya está el tema este de la dificultad. Bien, una vez dicho esto, vamos a irnos ahora con mi opinión objetiva sobre el juego. Y quiero ser bastante rápido. El juego es una puta mierda. El juego es una puta mierda simplemente porque el juego salió hace prácticamente dos semanas y sigue estando con bastantes cosas rotas. No solo el modo carrera, que no puedes ganar puntos de atributo a tu jugador. Por lo tanto, ¿para qué te sirve tu jugador de otro? Aparte de que ya empiezas con un nivel bastante alto. Aunque sea nivel 1, ya eres un jugador que no notas tus carencias porque puedes apuntar perfectamente y todo el rollo. Segundo, los dobles siguen estando rotos en cuanto a que tú no puedes apuntar a los pasillos como se debería poder apuntar. Tercero, la IA, como he mostrado al principio, es súper deficiente y simple. Es muy simple y, por supuesto, eso significa que nos están mintiendo por completo. Es simple ya que te busca siempre el contrapié. Cada vez que te mueves hacia un lado te va a disparar al lado contrario. Que te quedas ahí, pues te dispara al lado abierto. Es tan fácil como eso. Bien, ¿y esto qué significa? Bueno, esto significa que nos han mentido porque prometieron que la IA, o sea, tanto Novak Djokovic, Nadal, Federer, Alkanaz, Sinner... Todos estos eran jugadores que tú ibas a notar por su forma de juego y por su estrategia que iban a ser ellos mismos. Pero claro, con esta IA simple no funciona. Ya que Federer no te va a hacer ningún prácticamente cortado de revés. No se va a invertir de derecha. O sea, se va a invertir igual que otro jugador. Nadal no te va a ir a por el revés a tope. O sea, Carlitos Alcaraz no te va a hacer ninguna dejada. O sea, todas estas cosas que deberían hacer para decir, ostras, qué guay que se está notando el estilo de cada tenista. No, no, no. Aquí no se nota, ¿vale? Federer no sube a la red, etcétera. Entonces, claro, eso es completamente mentira. Nos están engañando. Si bien están actualizando el juego con varias actualizaciones, como digo, a la semana. Son actualizaciones insignificantes y muy poco, no sé, fructíferas. Muy poca... No están haciendo mucho realmente. Ya que el juego debería haber estado listo completamente para... No para ayer, sino para hace dos semanas. Entonces, ese es el tema. El juego parece que sigue siendo una versión de Early Access. Una beta, un juego inacabado que no está... O que no parece estar ni al 50%. Y todo lo que estoy diciendo es objetivo. Y esto, a ti te puede gustar el juego. Te puede divertir. Y eso está genial. Eso está genial. Es como... La comida basura, ¿no? Tú puedes comer comida basura. Te puede gustar. Pero sabes que es comida basura. Pues este juego es igual. Este juego es basura. ¿Te puede gustar? Sí. Porque eso es subjetivo. Pero objetivamente el juego está muy roto en muchísimas cosas. Al igual que, como ya he dicho, este juego es el mejor de todos los juegos de tenis en cuanto a modelados, en general, y en cuanto a licencias de tenistas. ¿Vale? Sin contar, obviamente, otros juegos que tengan mods y todo el rollo. ¿Vale? Pero es el mayor juego del mundo. ¿Vale? Y eso son cosas objetivas. Al igual que es objetivo decir que está bastante roto y que es el peor juego de tenis actualmente en el mercado. Al menos de lo que yo he probado y no son pocos. No son pocos. Bien. ¿Qué más comentar de este juego? Bueno, simplemente que ya sabéis cómo es la desarrolladora. Ha estafado muchísimo con diferentes juegos como el Tennis World Tour 2. La distribuidora también hace cosas muy mal porque le interesa solamente la economía. Con lo cual, si prefieren sacar un juego al 20% como hicieron con el Tennis World Tour 1, pues lo sacan sin escrúpulos. Ya que, bueno, van a obtener esas ventas y van a tener ganancias. Da igual que la comunidad pues lo pase mal y se sienta estafada mientras ellos ganen dinero y les salga rentable. Pues este juego está siendo muy, muy similar ya que el juego parece al 20% prácticamente. Y mira que está recibiendo actualizaciones. El problema es que todas las actualizaciones están modificando completamente el juego en cuanto a dificultades, en cuanto a la guía, en cuanto a todo. Es como que no saben qué quieren hacer con el juego. No, es que quiero que sea arcade. Ah, pero también quiero que sea muy simulador. Ah, pero es que no sabe. Le sale una mezcla que es mala. ¿Vale? Es muy mala. Así que, bueno, lo dicho, no quiero alargar mucho el vídeo. Simplemente mi recomendación es que no lo compréis, que lo probéis. Y si os gusta, sí, comprarlo. Si os gusta y os divierte, comprarlo y divertiros. Pero, sabiendo que el juego tiene muchas cosas que no ha cumplido, que está mintiendo y ya está. Y la excusa, no, no, pero se está actualizando. Ya sí, pero que se tenía que haber actualizado hace dos semanas completamente. Y aún así las actualizaciones no son suficientes. Vamos a ver si el juego se arregla. A ver si el juego se arregla. O sea, recordad que la compañía ya tiene tres títulos anteriores de juegos de tenis que no ha terminado de arreglar. Sobre todo en los problemas graves. Y el mayor, el Tennis World Tour 2. ¿Vale? Que es el que peor va y el que menos arreglado está. Pero bueno, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Simplemente, pues, este vídeo. Añadiendo todas las actualizaciones que han añadido. Sabiendo y recordando lo mal que es este juego para que la gente, si lo compra, que al menos lo sepa. Y ya está, prácticamente eso. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.